Hola amigos y amigas, ¿qué pasa? Soy Pablo Castillo, Neorider. Bueno, todavía no tengo muy buena voz, pero bueno, ya estamos un poquito recuperados de ese resfriado que me ha tenido todo el fin de semana tirado. Así que bueno, hoy estamos a martes y vamos a intentar mejorar y empezar a entrenar de nuevo porque este domingo tenemos una carrera de 25 kilómetros en la peza. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en esa carrera después de ir todos estos días con la cundina encima, los mocos, tal, una sensación de pesadez del cuerpo y tal. Así que bueno, son las 7 de la mañana y después del desayuno nos vamos un momento al gimnasio, que está aquí a una amiguita, y vamos a entrenar la primera sesión del día, a ver qué tal se nos da y si el cuerpo aguanta esa sesión del día. Pues nada, os invito a que me acompañéis un ratito y vamos a ver cómo se da el día y si llegamos bien a esa carrera del domingo. Venga, vamos chicos y chicas, que siempre hay que tener ilusión. ¡Vamos arriba! Que no se olvide trabajar el glúteo, importantísimo. Bueno, pues ya se ha acabado el gimnasio y nada, vamos a seguir ahora con el día. La verdad que la sensación del cuerpo no ha sido muy buena. Ejercicios que otras semanas me costaban poco, hoy me han costado más. Pero bueno, imagino que es por el tema del resfriado. Pero bueno, ya hemos metido esta carga y luego a la tarde-noche nos tocará 60 o 70 minutos de carrera. Así que nada, el que quiere algo, algo le cuesta. No hay excusas, si ya me encuentro algo mejor tengo que intentarlo y vamos a ver cómo sale la carrera. Y bueno, estaba pensando también cuando he salido del gimnasio, son las 8 y algo. La maravilla de sol que hace, qué alegría ese sol tan bonito. Menos más que ha llegado esa especie de primavera. Y oye, hablando de sol, ¿sabéis que la gente de Sirocco, de las gafas Sirocco cumplen dos años? Y creo, bueno, lo sé, que están haciendo una especie de oferta muy buena y sus gafas, tanto las T como otras, las T creo que están a 35 euros de 80, pero si las compráis abajo con mi link, creo que salen a 31. Y me parece que de estas, de las de calle, es dos por uno. Compráis dos y pagáis la más barata. No, será la más cara, me imagino. Bueno, eso. Echadle un vistazo ahí, aquí en la caja de descripción y ya me decís si os compráis alguna, si os gustan. La verdad que se portan muy bien con conmigo. Y me han mandado unas cuantas, las hemos probado, funcionan de escándalo, precio asequible, o sea que guay. Bueno, pues nada, vamos a seguir con el día. Y tengo bastante curro ahora, pero siempre sacaré un ratito para todos vosotros y vosotras. Y muchas gracias por todos esos mensajes de apoyo que me habéis mandado. Que sepáis que yo leo todo y cada uno de los comentarios que hacéis en el canal. Y creo que los contesto todos. Si alguno se me ha pasado, puede ser, pero contesto todos los comentarios. Así que muchas gracias de verdad a todos los que estáis ahí. Bueno, vamos a seguir. ¡Venga! Aquí estamos amigos y amigas, esperando a un cliente, a ver si viene, que he quedado con él, tengo que verlo y atarrar esa reunión. Y mientras, pues un cafelito con leche. Y luego ya al final de la tarde intentaré salir a las 70 minutos que me quedan de entrenamiento y luego un poco más de trabajo y se acabó el día. Bueno, vamos a disfrutar de este café mientras viene el cliente. Bueno, pues ya estamos entrenando después del trabajo del día. Aunque luego me queda otro poquito. Y nada, vamos a ver cómo se da estos 65 minutillos con un poquito de desnivel y un ritmo suave, porque bueno, después de el resfriado, que todavía estoy tomando la couldina, pues el cuerpo no es que esté muy allá. Pero bueno, vamos a ir suaves y a ver qué os cuento cuando termine. Al menos el día es fantástico, qué bonito. Son ya las 8 y 20 y todavía hace esta suerte. ¡Qué chulo, eh! Bueno, pues nada, vamos a seguir. ¡Venga! No, pues nada, vamos a seguir. muy bien, la verdad. En las subidas voy bastante asfixiado, pero lo curioso es que en las bajadas igual, que a mí la bajada es lo que se me da. Así que bueno, estaré en torno al 60% o 65% de mi capacidad, yo creo. Pero bueno, vamos a disfrutar de esta vista que tenemos allí, Sierra Nevada, y del día tan bonito que haces. Y nada, voy a seguir suavemente para terminar los 65 minutos. Qué amo esto de correr, pero qué ingrato es, en cuanto lo deja un poco. Pero bueno, es lo que tiene, es nuestro deporte. Bueno, ahora toca bajar por ahí y subir por allí hasta aquella antena. Vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues el entreno recién terminado. Una hora, siete minutos. Y un segundo. Voy acostado, pero bueno, es lo que tocaba. Vamos ahora a pasar las trabas, que siempre es muy... Me encanta pasar las trabas. Bueno, los segmentos y esas cositas. Y listo, descansar, a recuperar. Y mañana más. Y por cierto, en el vídeo próximo tendréis una sorpresa de un nuevo unboxing de un nuevo colaborador del canal. Se llama Comlan, como veis aquí. Venga, y como siempre os digo, si os gusta, hacernos un like. Si podéis, por favor, suscribiros, que nos agradecemos, os lo agradecemos mucho. Gracias por todos los comentarios y todo el apoyo que nos estáis dando. Y como siempre os digo, nunca, nunca dejéis el trail. ¡Adiós!